Y hablando de él, es uno de los renglones torcidos del tabasqueño. Es producto del desprecio de Andrés Manuel a las leyes electorales. Me refiero a este sujeto, a este bufón, que se llama Juanito, así se le conoce, y que presentó lo único que le faltaba al IFE, su candidatura independiente a la presidencia. ¿Usted votaría por él? Si hace seis años el doctor Simi metió cinco millones de votos, Juanito, su servidor, el candidato del pueblo, meterá unos 30 millones de votos, o a lo mejor más. Como ganista palapa, pienso ganar la presidencia de la república. El pueblo me lo está pidiendo. Seguí trabajando a favor de la gente, a favor de los trabajadores, de los campesinos, de las madres solteras, de las prostitutas, de los homosexuales. No tengo miedo a las amenazas, han seguido las amenazas en mi contra. Lo dije ayer en el programa de Nino Canón, que me habían amenazado de muerte, y sigo trabajando. Mira, son llamadas anónimas que vienen, que vienen seguramente del PRD, de López Obrador, porque los señores no están contentos que yo siga trabajando, que yo siga en la lucha social. Ellos lo que querían apagarme, no pudieron apagarme, y sé que son unos cuantos los que no me quieren, que me tienen un miedo. Mira, yo sé que el que está arriba es el señor Peña Nieto, pero no tengo miedo, porque yo sé que el señor, aparte, está un poquito inflado, pero yo seguí trabajando por la gente. Yo les dije, y se lo dije a él también, que traía más de 20 millones de personas que me siguen. Bueno, y el que lo puso ahí fue López Obrador, él no habló de López Obrador, malagradecido.